Hey, canción de la amada mía Voy Y cómo olvidar Cuando te vi aquel día Que llegaste a mi vida Con el alma vacía Y cómo olvidar Tu mirada en la mía Eras una de arisca Y yo Un astero a la venida Amada mía Yo presentí el amor Amada mía Tu gran querer nació Amada mía Muy dentro de los dos Amada mía Amada mía Alguien cantó por mí Amada mía Esta canción de amor Amada mía Cuando me escuches Sabrás que Te quiero Que te quiero amor Tu gran querer nació Amada mía Muy dentro de los dos Muy dentro de los dos Amada mía Amada mía Amada mía Alguien cantó por mí Amada mía Amada mía Esta canción de amor Amada mía Cuando me escuches Sabrás que Te quiero Amada mía 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 Gracias por ver el video.